La fecha es espantosa La fecha es espantosa Tienen el pretexto para reprimir Y tienen esa espantosa Reforma de la constitución En donde quieren hacer cateo sin orden Y detener a la gente sin orden tampoco Lo hicieron siempre Pero teníamos en la mano La ley para rebatir Para pedir justicia Y ahora que Imagínense ustedes las hordas terribles De lo que era antes la federal de seguridad Que existen ahorita Se llaman de otro modo pero ahí están Imagínense ustedes a los soldados A los policías con lo que hicieron en Atenco Con lo que hicieron en Oaxaca Con lo que hicieron en Actial Con lo que han hecho en Aguas Blancas En el Charco, en el bosque En todos los lugares Y todavía nos sobamos las heridas Del 2 de octubre Y del 10 de junio Entonces No lo permitamos compañeros Y la voz de Carmen Es maravillosa Para que nos ayude A difundir todo esto Y a llamar a la gente Pero quiero decirles una cosa No debemos de ponernos en contra Fuertemente Yo los invito a aprender A estudiar la resistencia civil pacífica Esa resistencia civil pacífica Mueve malos gobiernos Este es el ejemplo de los serbios Hay muchos lugares en el mundo En donde la resistencia civil pacífica Puede lograr que se caigan De las torres más altas del poder Escuchen eso Y todos, todos luchemos Yo soy muy optimista Lorenzo Soy muy optimista Muy, muy optimista Y quiero decirles que espero Que así como está lleno este espacio Aún en horas laborales Llenemos las calles de esta ciudad Y las calles de otras ciudades Hasta de Monterrey Para que no se violen los derechos De Carmen Aristegui Ni de nadie que tenga que decir sus cosas Y hay que tener el valor de decirlas Antes en Televisa me decían Doña Rosario Tenga cuidado Ya ve como es la telera No se puede decir nada Ni del presidente Ni del ejército Y ahí ando yo echando marómeras Que el titular del Poder Ejecutivo Federal Y que el Instituto Castrense Hasta que aprendimos A decirle al presidente Hasta de lo que se va a morir Carajo Tenemos que aprender a hablar A gritar A decirlo todo Entonces compañeros Viva Carmen Aristegui Vamos a rescatar su voz ¿Sí o no? Sí Es promesa de todos Y promesa de ella también Gracias